La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé y ya casi media vida se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé Y ya casi media vida se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre siempre te diré Te soñaré y en mis sueños siempre siempre te diré Que te amo y en mis sueños siempre te diré Que te amo y en mis sueños siempre te diré Te amo y en mis sueños siempre 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 te amo y en mis